Y ahora viene el gol de Mandillú, lo marca ahí de cabeza Posuto. Esto es en Córdoba, en el partido en donde los correntinos jugaban frente a Belgrano. 1 a 0 ganaba el equipo de Chiche Sosa. Empata Juan José Cardinal. Por fin pudo hacer un penal, ¿sabía que se le macalla? Es un gol Belgrano de penal. ¡Y Cardinal! Ah, mañana tendría que llorar socialmente, ¿no?